¡Guarda! ¿Que? Nos viste el estapador, no lo encuentro... ¡Garaciosa que pique! No esta por ningun lado. ¿Me valoras uno? ¿Cualquier cosita? ¿Acá esta el otro? Ah, está bien, pero me lo cambiaste de lugar porque nunca estuvo ahí, y acá tampoco, ¿eh? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tendré chaleco sin mangas? No, tengo chaleco manga larga. Tengo la c***a de tuma. ¿Qué pasó? ¿Te trago la moneda? No, si estoy practicando kickboxing, pelotudo. Estamos trabajando en vivo, acaba de haber un accidente. Disculpe, señor. ¿Chocó? No, soy un transformer, pelotudo. Hombre del deporte que practicaba el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Tiempo. Que practicaba... Tenis. ¿Cómo? Tenis. Che, ¿no tenés un cuchillo? ¿Para qué lo necesitas? Para hablar por teléfono. Fíjate que tenga crédito, pelotudo. Mi amor, ¿te estás afeitando? No, me disfrazé de Lemon Pie. Ah, ¿vas a hacer mate? No, vamos a sacar a pasear el termo, pelotudo. Dios. No, 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 no. ¿Me da bien? ¿Estás bien, mamá? Sí, también. ¡Ah! Y mirá este, no se te abrió el paracaídas, ¿no? No se te abrió el paracaídas. Mirá, se hizo pelota. Aparte no le hablan. Qué cosa de loco. Hoy estamos, mañana no estamos. Buenas. ¿Se te rompió? No, no, no. El aparato estaba aburrido en casa y lo saqué a pasear. ¿Adiós, güey? No, 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 no. ¿No pasó todavía? Sí, pero cuando pasó no me quise subir. Estoy tan al pedo que no me quise subir. Hola. ¿Qué sé? Soy el primo de Andy. ¿Vos sos el arquero? No, soy el 9. Me pasa que me puse los guantes porque tengo frío. Mi amor, yo estoy cansado todo el día yo en la cocina. Que si el desayuno, que si el almuerzo, que si la cena, este coronavirus, pues ahí me tiene jodido. Y usted todo el día con computador y con teléfono. Cuando pase esto, hablo mamita. ¿Yo? ¿Qué? No, no, que si. Pollo o pescado para la cena. Pollo, está bien. Bueno. ¿Cómo anda? 10 puntos. Carpintero pobre. ¿Eh? Carpintero pobre. No tiene ni un metro. El chistecito. ¿Sabes cuál va a venir? Tiburón asesino. Totalmente. ¿De qué se trata? ¿Dices? Sí. Acá dice. Es de un caballo que quiere aprender a tocar la trompeta. ¿Para sueño? No, canto ópera para sordomudos. Disculpá, se me hizo tarde, me acabo de bajar del 10. ¿Ah, veniste colectivo? No, a UPA de Messi vine. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien, pero todo? Y no sé, sale por televisión. Hola, ¿qué haces acá? Estamos velando a mi suegro. ¿Puuh, se murió? No, lo estamos velando vivo porque no se lo quería perder, viste. ¿Estás embarazada? No. ¿Podés creer que me picó una pija? Una cosa de locos. Yo es cabio, viste, y ella quiere tomar agua, básicamente. Che, pará, pará, volviste a fumar. No, estoy practicando para cuando vuelva. Ah, bueno, el tema es que la paso a buscar de nuevo ahí. Juanito, ¿necesitáis máscara? No, si yo tengo la mía. Bueno, Juanito. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Veneno para ratas vendés? Sí. Ah, genial, perfecto. ¿Lo vas a llevar? No, voy a traer a las ratas para que lo vengan a comer acá. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Paleta. No, ¿sabés qué? Dame un riñón, una entraña, un matambre, chinchulines, puede ser una molleja. Bueno, ¿va a ser un asadito? No, me voy a armar una vaca. Oh, ¿nació? No, todavía no. Lo saqué para que vea las eliminatorias. En un rato se lo vuelvo a meter. ¿Vos sos romántico? ¿Sos romántico? Sí, mucho. Mi amor. ¿Te gusta, por ejemplo, una comida con velas a la luz de la luna con alguien? Soy romántico, no, boludo. Che, bancame que lo voy a tener que aflojar porque no me las puedo meter, boludo. Pa, bancado, guacho, me regalé, eh. Terrible, putarraco. Mangas de atrevidos, ¿qué se creen? Que yo soy terrible regalado. Ustedes son terribles, mangas de puta, son.